Los clientes que están en muera hipotecaria con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por más de seis meses en adelante tienen hasta mayo de este año para arreglar su situación, ya que a partir de junio empezarán las acciones de cobro que incluye el embargo de bienes. El juzgado de coactivas tiene que retomar nuevamente la gestión de los procesos que se encontraron suspendidos durante 180 días. A la par de la reactivación de estos procesos coactivos se ha emitido también una resolución interna por parte del Consejo Directivo del IES, la resolución 625, en la que nos estipula en una transitoria el poder suscribir un convenio de pago transitorio en sí. ¿Qué quiere decir? Estos convenios de pago podrán incluir obligaciones de convenios que suscribieron con días anteriores y estos fueron incumplidos por los empleadores. Esta suscripción de convenios se los puede presentar por parte de los empleadores o afiliados hasta el día 29 de junio. En octubre del año pasado, se consultó a la Procuraduría si el banco podía realizar coactivas en las deudas anteriores a la pandemia, ya que la ley humanitaria suspendió estos procesos hasta 180 días después de que finalice el estado de excepción. La Procuraduría no dio paso a la petición y dispuso a iniciar los cobros en junio de 2021. Si bien es cierto, se paralizó la gestión coactiva, el grupo de cartera que realiza la gestión de cobranza, mediante acciones persuasivas, hizo visitas in situ a los deudores, llamadas telefónicas, envíos de correo electrónico. Usando también la herramienta de Teams, se hicieron colaboraciones directamente con los empleadores, dándoles las formas de pago, haciéndoles conocer su mora. O sea, usando todo lo que son herramientas tecnológicas, hemos tenido también un acercamiento con los empleadores, de una forma, podríamos decirlo, persuasiva, ya que no se podían iniciar los juicios. Ha habido una considerable recaudación también a través de esta gestión, pero lógicamente al retomar ya estos procesos coactivos, pasarían en sí la gestión de cobranza directamente con los abogados externos. Además, se permitió al banco realizar acciones pre-coactivas, las cuales consisten en enviar tres notificaciones preventivas a los clientes en mora para que, dependiendo del caso, refinancien o reestructuren sus deudas o suscriban convenios de pago. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.